En el país no hay condiciones para elecciones, continúan los presos políticos y tampoco hay intenciones de hacer reformas electorales, por lo que se debe de crear alianzas entre el pueblo, afirma Wilber Pérez del Movimiento Político 16 de Marzo. Si no hay reformas electorales profundas, que cambio del Consejo Supremo Electoral, de los magistrados, aquí no van a convencer unas elecciones. No dudo que haya algunos opositores o partidos que siempre han participado en elecciones que vuelvan a participar ahorita con unas elecciones sin reformas, pero eso no convencería más bien a la población y más bien se estarían suicidando políticamente cualquiera que quiera participar en esas condiciones y estando aún presos políticos ahí en las cárceles. Pérez afirma que en el país es necesario una unidad en base a presionar al gobierno y no con fines electoreros. No con fines de ir a elecciones porque eso es lo que ha causado la fragmentación de la oposición. ¿Verdad? Que cada uno está pensando en sus intereses personales, en cargos políticos y en su mezquindad que tiene el ser humano y no están pensando en el pueblo, en las necesidades del pueblo. Entonces, si alguien quiere que te alieze a ellos, tiene que ser con su agenda y eso es lo que ha causado la fragmentación de la oposición. En base a esas funciones es que la oposición y las alianzas se deben de hacer unidos todos para presionar no solamente dejarle a las organizaciones internacionales, sino que nosotros los que estamos aquí internamente inclusive no solo los participantes políticos, sino que la población tiene que involucrarse para hacer presión también. Noticias 12, Darlene Tellez ¡Gracias! Os��or